Luego de cinco años de negociaciones, papeleos e inversiones, el antiguo cine Cosmos quedará rehabilitado este 2019 para volver a abrir sus puertas, esta vez como el primer centro de artes circenses en el país, informaron el alcalde Enmiguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, y el secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, la idea es de que este ex cine Cosmos sea en un futuro el Centro de Cultura y Artes del Poniente de la ciudad más importante, que pueda albergar no solamente el arte circense, sino otra serie de actividades como la danza, expresó Víctor Hugo Romo. Cultura vive el Poliforum, sus murales serán restaurados en la segunda sensión ordinaria de subcomité de obra de la alcaldía, aseguró que será a finales de este año cuando la obra quede lista, pues hasta ahora hay un avance del 70% y aún se trabaja en recubrimiento, pisos y la fachada que en su salida al circuito será de vidrio aislante. En estos cinco años, detalló, se ha contado con una inversión de alrededor de 150 millones de pesos, mientras que este 2019 el gobierno capitalino aporta 50 millones de pesos para la última etapa. No obstante, la Secretaría de Cultura estima que requerirán alrededor de 10 millones de pesos más para los acabados finos. Respecto a los costos del equipamiento inmobiliario, Romo apuntó que serán absorbidos por la alcaldía Miguel Hidalgo. Asimismo, recordó que el espacio se iba a convertir en un centro comercial. Sin embargo, los vecinos de la colonia Tlaxpana abogaron para que fuera un centro cultural, de modo que se compró el predio por 40 millones de pesos a la empresa Autofin. Al asistir como invitado a la sesión, el secretario de Cultura, José Alfonso Suárez del Real, indicó que la dependencia a su cargo dejó de ser una administradora de eventos para transformarse en garante de derechos culturales, por lo que irá de la mano de las alcaldías y otras instancias. Agregó que el antiguo Cine Cosmos será una escuela de arte circense que está pensada para atender a un máximo de 250 alumnos en una primera etapa.